¡Suscríbete al canal! Mata a niña por tirar jugo en su Xbox La Chica del Clima compartió un vídeo mostrando su dotes para el canto a sus 8,7 millones de seguidores, recibiendo críticas como, lo bueno es que no vive de su voz, tiene delirio de mujer fatal, ella piensa que solo la gente tiene que aplaudir como foca su falta de talento y falta de respeto por su cuerpo. No puedes cantar, apegue y da las fotos de tu trasero mejor, sigue enseñando nalga mejor, perro disgusto, veré fotos de su trasero para que se me pase, no por favor no hagas eso. Mejor sigue, con tus fotos desnuda. ¡Ay! Si no digo nada, su vídeo sobre el desabasto de gasolina lo presenta ahora escribió, you're the reason. Y tuvo 603.000 reproducciones en un día, luego de eso subió una foto en traje de baño con un corazón en la descripción, y los comentarios positivos volvieron. Hace poco hizo polémica por un vídeo en el que sufría por el desabasto de gasolina e informaba a la gente que no hay cosa que le trajo también críticas. ¡Suscríbete!